¿Qué es la Universidad de la Universidad de Madrid? Bueno, habida cuenta que queda un largo camino todavía por recorrer, empieza hoy y bueno, pues imagino que con mucha ilusión, ¿no? Todos. Sí, en términos generales en la sociedad, con el tema del desempleo, pues los datos no son muy favorables, sin embargo en nuestra escuela la motivación en este sentido es bastante fácil, porque bueno, en la mayoría de las titulaciones, según los de nuestros propios estudiantes de la Escuela Politécnica Superior de Linares, la tasa de desempleo es cero. Ese es uno de los aspectos por el que estamos más orgullosos. Tenemos una gran oferta formativa, la desarrollamos con aspectos relativos a la calidad bastante elevados y bueno, pues todo eso pues conduce a que nuestros estudiantes no tengan, la mayoría de las titulaciones no tengan ningún problema cero a la hora de incorporarse al mercado laboral. Como digo, ese es uno de los aspectos por el que mayor orgullo sentimos y seguiremos trabajando en esa línea. También no ha acabado el plazo, la selectividad está todavía, no sabemos cifras definitivas, pero bueno, suele estar la distribución, la de todos los años. Están distribuidos, pues bueno, no homogéneamente, pero la misma distribución que se tiene todos los años. Sabéis que este año en cuanto a grados no había ninguna novedad. Si es cierto que hemos incorporado un nuevo programa conjunto de estudios oficiales, que es una doble titulación, entre los estudios de, a ver si lo digo, de telemática y de ingeniería telemática y de ingeniería de tecnología y de telecomunicación. Esto está muy bien porque, bueno, pues con un poco más un estudiante puede salir con las dos titulaciones y bueno, pues eso favorece más todavía la incorporación al mercado laboral y nuevamente pues dar un valor añadido y nos pone a nuestro estudiante en una posición dominante, ¿no?, cuando acaben los estudios. Las novedades vienen más por la parte del máster. Este año tenemos como objetivo consolidar el máster oficial interuniversitario en ingeniería de minas, que lo comenzamos el año pasado. Este año empieza el segundo curso y bueno, pues estamos muy contentos, muy satisfechos con cómo se ha desarrollado el primer curso y pretendemos seguir en esa línea con este segundo curso. Y también, bueno, pues estamos muy ilusionados, hemos puesto mucha ilusión en un nuevo máster, que es el máster oficial en Industria Conectada, que como sabéis es un máster que está relacionado con la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el ámbito del sector productivo, en el ámbito de la industria. Y ciertamente pues nos pone a la Escuela Política Superior de Linares y a la Universidad de Jaén, por lo tanto, en una, digamos, a la vanguardia en la formación, en cuanto a formación, en todo lo relacionado con la Cuarta Revolución Industrial. Hemos puesto mucha ilusión y bueno, esperemos que vaya todo bien. Un año más y contenta, como siempre, de estar aquí en este campus maravilloso científico-tecnológico de Linares y de ver hoy a los estudiantes y a la aula magna llena de caras con ilusión. Yo he visto caras de chicos y chicas que manifestaban ilusión y ganas y eso es fundamental. Yo creo que empezar una titulación que empieza por decirles y con el director delante, enhorabuena por estar aquí porque ya es un paso adelante empezar una carrera universitaria y además una ingeniería, pues aparte de la enhorabuena le he dicho, os veo ilusionados, ilusionadas. He visto también a chicas, a chicos sonriendo y yo creo que es el buen comienzo, el buen comienzo, el conectar con ellos, en decirles que somos una universidad joven, es verdad, tenemos 25 años, que sabéis que cumplimos este año, pero con muchas ganas, con un plantel de profesorado estupendo, con una calidad aquí en la escuela de profesorado, pues que da gusto y con una cercanía al estudiante tremenda. Tenemos, yo diría que casi un trato, no me atrevería a individual, pero casi, ¿no? Porque es esa cercanía y esa suerte que tenemos de tener un contacto casi directo con ellos. Y ellos lo deben de conocer y saber que tienen la suerte y la enhorabuena de participar con nosotros, de tener un futuro prácticamente asegurado, como ha dicho el director. Es una satisfacción poder decir que hay desempleo cero en todos los titulados y tituladas del campus de Linares y con eso yo creo que tienen ya ganas de avanzar, ¿no? Y de luego participar en otra serie de actividades muy importantes que pueden adornar y complementar lo más que es su grado y que da tiempo a todo. Que estudiar es fundamental y es lo importante, pero que organizándose, y los ingenieros sé que se organizan perfectamente, podrán también no solamente salir y, por supuesto, tomar sus cervezas como hemos hecho todos los jóvenes, sino también enriquecerse con actividades complementarias y formación complementaria donde las competencias transversales son fundamentales. Y cara a su futuro laboral eso todavía enriquecerá mucho más su mochila. Así que, pues eso, les deseo a todos que tengan un inicio fantástico y auguro un éxito para todos. Eso es tremendo. Gracias. 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 Gracias.